El brazo de la justicia, parejo para todos, mi querido Ramiro, para cerrar. Dice Armando Guadiana, el senador de Morena, Armando Guadiana, que está dispuesto a que lo investiguen. Ya ves que apareció en los Pandora Papers el senador, el empresario, Guadiana. Esto fue lo que dijo el senador en conferencia de prensa, que está dispuesto a que lo investiguen, ¿será? A ver. El más humilde se comete errores, pero fundamentalmente lo que investiga la UIF es, de acuerdo a la ley que se establece en el 2011, con la aprobación aquí en Cámara y por todo el Senado, en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí empieza. Yo por eso diría que ustedes y todos los grupos que andan investigando, pues yo creo que como todas las cosas, empiecen por investigar los más recientes e irse hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que tienen, pero que tengan si hay responsabilidad sendaria, pues que pague o se les castigue o lo que tengan que hacer. Vale. Volviendo a los 28 millones, porque usted dice que es lo que se pensaba invertir en Colombia, pero el documento al que tuvimos acceso dice que, o sea, no tiene nada que ver con el proyecto de Colombia, y dice que usted declaró cuánto ganaba anualmente y cuál era su patrimonio hasta ese momento, no cuál iba a ser la inversión o cuánto dinero iba a entrar a la estructura offshore. Bueno, pues eso, yo creo que eso ahorita, desde el punto también fiscal y hacendario, pues no es de interés, porque la autoridad hacendaria revisa los últimos cinco años, si hay algo penal hasta siete o diez años, y aquí pasaron más de diez años. Entonces, realmente, pues yo creo que por eso no tenemos por qué informar de eso. Claro, pero ¿dónde están esos 28 millones de dólares? ¿Qué pasó? ¿Los perdió? ¿Por eso no los declaró? Bueno, no, sí, claro, todo el dinero que se aportó, se aportó, salió de las empresas de acá, de México, después de pagar los impuestos, la renta, que es lo importante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entendí bien lo que dijo Guadiana Ramiro, que no tiene por qué informar. Ahora, dice Guadiana, no tenemos por qué informar sobre sus ingresos de hace diez años, evidenciados en los Pandora Papers. El senador de Morena, Armando Guadiana, declaró que, y cito, no tenemos por qué informar sobre los ingresos por 28 millones de dólares que reportó el agente financiero al COGAL, esto como parte de las filtraciones realizadas a través de los Pandora Papers. Dice, lo acaban de escuchar, desde el punto de vista fiscal y hacendario, pues no es de interés, porque la autoridad hacendaria revisa los últimos cinco años, si hay algo penal hasta siete o diez años, aquí ya pasaron más de diez años, y por eso no tenemos que informar. Ahora, no, pues me queda claro que entiende a la perfección la cuarta transformación, Armando Guadiana, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Es que el asunto, el asunto es, y lo he dicho en muchas ocasiones también, que durante los últimos 40 años tuvimos un grupo de rateros que crearon un marco legal, un marco legal para saquear al erario. Obviamente, pues el marco legal incluye, por ejemplo, que ciertos delitos como el robo al erario no fuesen graves y que prescribieran, por ejemplo, los tres años. Entonces, obviamente, cuando un político dice que me investiguen, un político de ese calibre dice, investiguen mis capitales, obviamente es porque ya cubrió bien sus pasos, ¿no? Pues a eso se dedican, acuérdate, Javier Duarte, Javier Duarte se robaba más o menos un millón de pesos por hora, es lo que hacía Javier Duarte, un millón de pesos por hora, es por eso que tú no puedes, aunque tú sepas que, por ejemplo, Arturo Montiel se enriqueció escandalosamente siendo gobernador del Estado de México y tiene quién sabe cuántas propiedades, castillos en Francia, Vallebravo, Punta Diamante, lo que tú quieras, no lo puedes perseguir porque esos delitos prescribieron. Entonces, lo que dice él con todo el cinismo del mundo es básicamente eso, eso sucedió hace 10 años, básicamente le está diciendo a todos, me la pelan, ¿por qué? Porque me descubrieron el delito demasiado tarde. Esto ha sido el asunto de todos. Como te digo yo, sin distingo de colores, porque sé, y te lo repito Vicente, cambiamos de régimen político pero no de clase política, una clase política que fue educada en el robo al erario y sin distingo de colores. En el caso del senador, por pura vergüenza debería de renunciar o el presidente debería de exigir que se bajara la bancada porque personas como él le hacen un daño increíble a la 4T, mi querido Vicente. Querido Ramiro, ¿en dónde te puede apoyar la gente? ¿Cómo te apoyamos con tu gira en redes sociales, querido Ramiro? En arroba Ramiro Tondo, sigan comprando mis libros en Amazon. Aquí el viernes en Barra Navidad tenemos un evento con el Pequeño Chairo Ilustrado. El sábado 9 de octubre en Guadalajara, señores, les anunciaremos, les estaremos anunciando ahora o mañana el lugar donde vamos a estar presentando el Pequeño Chairo. Va a ser un evento más o menos masivo en la ciudad de Guadalajara. Todos los zapatillos quieren ver, todos los zapatillos están hartos del pan naranja. Entonces vamos a ir a hacerla de todos a la ciudad de Guadalajara este día 9 y espérenos allá, sobre todo a la ciudad de Guadalajara. Las personas que vayan planeando, las personas que viven alrededor de Traquepaque, Trajomolco, alrededor de Guadalajara, veremos si podemos hacer el lugar céntrico de Guadalajara para presentar al Pequeño Chairo y que sea un evento más o menos masivo para que vayan y adquieran su libro y se tomen la foto. Y muchas gracias, Vicente, por el espacio. Muy bien, te mando un abrazo mi querido Ramiro Padilla Tondo, el sensei copete de hueso hablando con nosotros sin censura. ¿Me saludas a Papá Pitufo? Bueno, es un chiste que ayer le decía a Papá Pitufo, el señor que le está apoyando allá en Barra Navidad en Jalisco. Bueno.